¿me acompañas? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? gracias ¿cómo te metes aquí? muy bien ¿Por qué está aquí? Que frente a las adversidades y juntos conseguimos llegar a la vida. Fumos gente... Bueno, hermano, ¿qué nos conocemos? Me poste de ese a mí que me está escutando, ¿no? Por la siguiente categoría va a ir destinada... ...al representante de Tour España, Elena Valtés. Con el SACOB 2021-2022, porque... ¡Aplausos! 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 Seguimos trabajando, queda muy poco tiempo, depende de lo que queramos medir. Yo creo que poco tiempo para que las cosas salgan bien en el año 2027. El reloj empieza a correr, hay mucho que programar y hemos disfrutado muchísimo de estos años. Temos una década sacovea después de esperar 11 años del año 2010, porque viniera del año 2021, y menos mal que fue el año 2021, yo espero que el año 2017 no vea con estos sustos de tiempo para prepararlo normalmente y para decir que fixemos el trabajo gracias a todos los que durante este tiempo deron todo de sí, los que lo fagan a partir de ahora y los que vengan a partir del año 2017. Moitísimas gracias. Galicia está orgullosa a todos vos. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias.